Samira, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo va? ¿A qué te dedicas? Hola, Guido, soy policía. ¿Sos policía? ¿En dónde? Acá en la ciudad. O sea, policía en la ciudad. Exacto. ¿Y qué tenés que estar? ¿En dónde estás? Hago investigaciones en una comuna. ¿Investigaciones de qué tipo? De delitos. ¿De delitos? O sea, ¿nadie sabe y vos andás investigando? Algo así. Samira, elegí por favor. Esta. ¿Con quién viniste? Con una amiga. ¿Tu amiga? Janina. ¿Policía o no? También policía.